SILBREAKER Hola gente, seguimos con los videos de SILBREAKER Acto 2 Como pueden ver en esta parte estamos en el acto, bueno, en el acto 2 En la zona número 7 si no me equivoco, esta es la zona donde ustedes tienen que activar unas trampas, unas baldosas, unos botones Y al activar la última, bueno, la última baldosa o botón Después de quedarse un rato ahí, se baja esta puerta y ustedes pueden avanzar Una vez esto hecho, ustedes salen de esta trampa donde vienen bastantes enemigos Van por acá, avanzan por la escalera y acá nos detenemos, porque el Invoker está en el lado de acá Estos dos arbolitos, se pueden romper con poderes de héroes, como Macropire de Hakiro que acá vamos a utilizar Con la segunda habilidad de Lina, con la primera de Leggerrat u otra habilidad como Windranger Y también con el Lina en Quilling Blade, para que ustedes puedan pasar por la izquierda ya que por ese lado está Invoker Y le digo que rompa esos arbolitos Y listo, todos pasamos y ya está Entonces va todo por la izquierda Verán un camino acá, siguen avanzando por la izquierda que todo está oscuro Ustedes siguen yendo nada más Y siguen avanzando Y arriba estará esperándolos el desgraciado Invoker Y acá está Invoker Como pueden ver, Darmagus es el vendedor Que vende unas cosas que al fin y al cabo hemos comprado algo Y está bujeado en ese momento No sé si ya lo habrán arreglado, pero él vende unos ítems, unos regalos Que cuestan 750 Y de los cuales vienen ítems aleatorios, ¿no? Como les mostré en el video del acto 1, de los dos Invoker secretos, hacen lo mismo Solo que cuando lo encontramos está bujeado, por alguna razón extraña Compramos y no nos daban nada el desgraciado ese, nos había estafado Así que les dije que no gasten más su oro, corran de este estafador y nos fuimos Lo dejamos allí ¿Y qué es lo interesante de este lugar? Aparte de hacer el logro que nos dan 500 Battle Points Pues que si miran el suelo Si pueden ver el suelo atentamente Es el símbolo o el logo Es de Artifact, nuevo juego de Dota 2 Más bien dicho nuevo juego de Valve Basado en Dota 2 que es de cartas Como ven ahí está abajo el logo Eso es una curiosidad Así que tendremos muchas referencias de Dota 2 en ese juego Por supuesto, porque es basado en Dota 2 ese juego Llamado Artifact De qué tratará y todo lo demás Espero hacerlo en un video que... Ah, ya me da flojera hacerlo, pero espero hacerlo Y gente, ahora voy a mostrarles el video Bueno, os habían dicho un ejemplo de cómo hice el logro de los pingüinos 18 segundos Cómo hacer ese deslizamiento Después de la misión de la zona 3 Después que mataron a ese jefe Ustedes van a ir a esa parte, encontraron los pingüinos y empiezan a deslizarse Tienen que llegar hasta casi la escalera O llegar hasta allí lo mejor posible para hacerlos 18 segundos Muchas gracias por venir a este video Y nos vemos hasta la próxima Chao gente Hasta luego Chau 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 Gracias.